Mi gente ya tenemos listo lo que es el nido para perdiz. Yo como criador y conocedor de este tipo de ave, le he preparado lo que es este nido en forma de una balsa. Ya que este tipo de ave en el monte le gusta hacer nido así, como dentro de los bojucales y esas cosas. Entonces yo quiero como que se sientan en su zona de confort. He hecho este nido aquí abajo, ya que las perdiz cara blanca son como las palomas. Estas perdiz pueden poner hasta en el piso y sacar. Entonces como ahí tienen un poco de privacidad, ahí atrás, pues yo le he puesto ese nido ahí. Voy a ponerle algo aquí también para que se vea más privado un poco. Y así ella pueda decidir si van a hacer nido ahí o qué van a hacer. Pero este tipo de perdiz, sí yo sé exactamente, miren, yo sé exactamente que eso es lo que le gusta. Como los bojucales, el escondite y algo así para ella reproducirse. Ya le he hecho su balcita debido a que ya como hay pocas aves aquí adentro y voy a seguir sacando más según vayan estando vagas. Miren, 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 miren como ella se mete y vuelve. Cuando ya vayan estando vagas, pues yo voy a ir. Ahí va de nuevo, ahí va de nuevo. Miren. Ahí va de nuevo. Ven, miren. Ven, ella quiere conocer primero el área. Bueno, pues sí, como ya van a ir estando menos aves aquí adentro, pues yo voy a hacer este criadero única y exclusivamente para criar tórtolas perdiz. O palomas perdiz, porque para los que no saben, la perdiz entra en el rango de lo que son las palomas. Ahí que entran las perdiz. Y en un comentario vi un seguidor que me dijo, don Alfredo, ¿cómo se hacen los nidos para la perdiz? Bueno, depende. Las perdiz, cara blanca o careta, como usted le llama. Pueden poner en lugares así, un pedazo de galón. Puede ser en un lugar así. Donde sea, ya pueden poner. Ahora, esta le gusta un poco más como lo privado, como su escondite, algo así, donde ellas puedan reproducirse. ¿Qué me llevó a mí a hacerle esta barcita? Bueno, pues como yo criaba perdiz, antes tuve una pareja que sacaron y de todo. Un mal manejo se me fueron. Bueno, ya yo sé por lo menos cuál es su zona de confort para ella reproducirse. En cuanto a la cara blanca, ellas pueden poner ahí y sacar, ella no tiene ningún problema. Yo voy a ponerle algo aquí, un poquito más privado. Para la que quiera echarse ahí atrás. Cosa que cuando yo vaya a echarle comida, ella ni siquiera me vea. Y nada, mi gente. No olviden suscribirse al canal. Darle like, compartir el video. Activar las notificaciones. Dejar su comentario. Y recuerden que también pueden dar sus super gracias, mi gente. Así que dejen su comentario. Bendiciones. Miren, yo la llevé a ella aquí. Ella no quiere salir de ahí. Ella quiere estar ahí. Adaptándose un poco más. Bendiciones. Y es mansa, mi gente. Esa perdiz es mansita, miren. Miren, miren, miren. Ella es mansita. Eso sí yo le digo. Esta perdiz es super mansa, miren. Yo la agarro y la puedo poner aquí. Y ella se tiene que quedarse ahí. Miren, y yo saco la mano y ya se queda ahí mismo. Es mansa, llévense de mí. Y la mejor de perdiz la tiene Luis Céspedes. Las mejores. De la mano de Creadero Don Alfredo. Yo te dejo bendiciones. Compartan, suscribanse, dejen su comentario. Mi gente, para apoyar el canal, luego de darle me gusta al video, usted eliza esa misma barra, hasta donde dice gracias, lo pulsa y ahí usted elige cuánto quiere colaborar al canal, luego le da a comprar y enviar y sigue los pasos.